El rapapolvos le ha echado a la señora Chivite, señora Barcos, menudo rapapolvos, la verdad, que en fin, a mí me parece que en esta Cámara y en relación a usted como Presidenta del Gobierno, pues quizás algo menos de soberbia y más respeto no vendría nada mal. En cualquiera de los casos, y por situar, ha afirmado que, en fin, no pagar en el año 2016 era defender al conjunto de los ciudadanos. Fíjese, señora Barcos, no pagar en el año 2016 era no cumplir la ley. No cumplir la ley de forma unilateral. Fíjese si era no cumplir la ley que el Estado en marzo del 2017 se cobró lo que no habíamos pagado en diciembre y este Gobierno no dijo ni pío, ni pío, y se lo cobró el Estado y hizo la regularización. Y esa es la realidad. Es decir, ustedes no pagaron en el año 2016 el último pago. ¿Por qué? Porque querían cuadrar su presupuesto del año 2016. Esa es la realidad. Y no vengan aquí a vender ninguna otra falsedad. En segundo lugar, ahora el consejero parece que, en fin, que no ha sido... O sea, el consejero expresó con rotundidad lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer con los... en torno a los 200 millones de euros. Pues con rotundidad. Pero es más, habla del 135. El consejero ha reconocido que tenemos normativa europea y que pertenecemos a un club, claro, y tenemos unas normas porque pertenecemos a ese club de la Unión Europea. Le voy a leer, señora Barcos, lo que dijo exactamente, textualmente, el señor consejero. En cuanto al dinero, señores de Podemos, Izquierda Esquerra y DHB. En cuanto al dinero, hay que tener en cuenta que el presupuesto de 2018 está aprobado, está cerrado, está sin estrenar. Nuevo. Desde el punto de vista del presupuesto de 2018, esos flujos financieros no afectan al presupuesto. Es decir, no amplían partidas, ni mucho menos. Sí que nos permite, y eso lo dice el consejero, una mejora en la tesorería en este momento. Nos puede permitir también, señores de Podemos, de Izquierda Esquerra y de DH Bildu, nos puede permitir también no tener que endeudarnos. Esta es la realidad. Si esto no es contundente, señora Barcos, que venga Dios y lo vea. En definitiva, yo lo que quiero con la pregunta, y después de la respuesta que le ha dado a la señora Chivite, es que me cuente la verdad. Que me diga qué les prometió a sus socios del cuadripartito, cuál es la realidad y qué es lo que va a terminar pasando. Cuéntenoslo a todos, porque creo que la sociedad navarra se lo merece. Nada más ni muchas gracias. Habla de plantar cara y valentía. Mire, señora Barcos, actualizaciones en Navarra ha habido muchas, muchas actualizaciones del convenio económico. Le voy a dar las tres últimas. 553 millones de euros la aportación en el año 2005, 485 millones de euros la aportación en el año 2010, 510 millones de euros la aportación que ustedes han llegado a acordar con el Estado. Fuera del intervalo, sí, 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 510, fuera del intervalo que ustedes establecieron, entre 341 y 495. Con lo cual, no me cuente ninguna milonga. Y no confunda tampoco los intereses de Navarra, señora Barcos, los intereses de Navarra, con los intereses de su partido. Porque es de una tremenda irresponsabilidad la decisión que tomaron a finales del año 2016. Porque pusieron en riesgo el convenio económico. Porque el convenio, para poder negociarlo y para poder exigirlo, hay que cumplirlo. Cuando nos gusta más y cuando nos gusta menos. Pero se tiene que cumplir, señora Barcos. Bien, aquí lo que pasa, y en este tema, yo creo que la clave está en unas declaraciones que hizo el portavoz de E.H. Bildu, el señor Araiz, que las voy a leer. El gobierno se comprometió, fíjate, señora Barcos, el gobierno se comprometió a destinar gran parte a inversiones. Y dice, adquirió en la tramitación de los presupuestos para el 2018, el compromiso de destinar ese dinero a inversión. Como así va a suceder. Eso es lo que dice el señor Araiz. Es decir, ustedes para aprobar el presupuesto del año 2018, les dijeron a sus socios que lo que viniera de la aportación, del ajuste, de la regularización, lo iban a destinar a inversiones. Y en la primera rueda de prensa que ustedes dan, donde presentan qué es lo que ha ocurrido, dicen que Nastic de Plastic. Y dicen que no. Dicen que no. Y a partir de ahí, sus socios, E.H. Bildu, sale, en fin, pues molesto y diciendo, eh, plan de inversiones. Izquierda, izquierda, sale y dice, bueno, pues plan de inversiones, como ya ha dicho el de Bildu, pues yo voy a decir, banca pública, vale. Y los de Podemos, bueno, pues algo social, fenomenal. Ya, ya. Pero el consejero dice lo que dice. Y este gobierno, como todos los gobiernos autonómicos, tiene que cumplir la ley. Y ustedes lo saben. Y ustedes lo saben. Y este gobierno le ha vendido, me da la sensación a mí, que le ha vendido una moto a sus socios y ahora va a tener un problema. Porque, claro, lo que no puede ser es que esta historia termine diciendo, no, es el gobierno de España el que no nos deja. Es el gobierno de España el que nos impide. No, 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 no. Que ustedes lo saben desde el minuto uno. Desde el minuto uno. A que sí, señor consejero. A que usted sabe que este gobierno tiene que cumplir la regla de gasto. El nivel de inundamiento. El objetivo de déficit. A que usted lo sabe. A que usted, señora presidenta, es consciente de ello. Pues si son conscientes de ellos, ¿para qué les prometen el oro y el moro? ¿Para terminar diciendo que el Estado es el malo y el que no nos deja? No. Si llegamos a esa situación, los responsables serán ustedes. Porque habrán generado unas expectativas en sus socios y en el conjunto de la sociedad navarra que luego no se van a poder cumplir. Que luego no se van a poder cumplir. Porque ustedes saben, también como yo, que lo primero que tiene que hacer el gobierno, que es lo que hará, además, yo no tengo duda, será cumplir la ley. Y a partir de ahí, si tiene márgenes, pues podrá plantear y podrá llegar a los acuerdos que tiene conveniente. Pero primero, objetivo de déficit, cumplimiento de la regla de gasto y del nivel de inundamiento. La exigencia que tienen ustedes y que tienen todos los gobiernos autonómicos de este país. Veremos a ver cómo termina. Termino ya, señor presidente. Veremos a ver cómo termina esto. Pero desde luego, lo que nosotros no vamos a tolerar es que por su irresponsabilidad, por haber vendido lo que igual no podía haber vendido, al final termine pareciendo que la culpa la tienen otros, porque siempre sabe lo que ocurre, señora Barcos, que en estos temas, en la gestión de este gobierno desde los últimos dos años y medio, nunca la responsabilidad es suya. Siempre la responsabilidad. O es del Estado o la tiene UPN. Y por ahí no vamos a pasar.